¿Cómo están? Nuevamente encontrándonos en esta oportunidad para poder desarrollar un tema que ya se venía solicitando, me lo venían pidiendo y creo que ya es el momento de compartir. Como siempre les informo o les comparto, no hay verdades absolutas, simplemente hay un conocimiento solidificado que se da en el caminar. La experiencia es la unión entre el sentido y la razón. Cuando yo soy capaz de explicar algo que yo he vivido, eso es la experiencia. La razón más los sentidos igual experiencia. Bajo esta experiencia, desde el punto filosófico, les comparto aquello. Claro está que no solamente es una experiencia rutinaria, sino también desde el quehacer y la lectura que nos dan nuestros metodólogos y referentes académicos. Vengo a plantear aquello para que puedan ustedes realizar antecedentes que a veces se confunde o da dolor de cabeza, para ser un poco sincero, pero los dolores de cabeza lo podemos evitar. ¿Y nosotros cómo evitamos aquello? Simplemente lo evitamos cuando nos organizamos. Cuando nosotros nos organizamos, vamos a darnos cuenta que las cosas se ven más ordenadas. Por ejemplo, asumamos que tenemos este tema, habilidades investigativas en la formación profesional de estudiantes universitarios, como ustedes lo pueden ver acá. Y puede ser cualquier tema de investigar. Lo importante es saber que si yo tengo, aquí hay dos variables, las habilidades investigativas y lo que es la formación profesional. En el caso de estudiantes universitarios, como ustedes lo pueden ver de manera ya completa en la parte superior acá, de estudiantes universitarios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos mis antecedentes, que ya saben que el marco teórico tiene antecedentes, bases teóricas y marco conceptual o definición de términos. Estos antecedentes, en principio, son tesis. Tesis. Ya tesis que, obviamente, hay que buscarlo bajo algunos criterios. Yo creo que la gran dificultad está no en saber lo que uno debe hacer. Es que uno sabe, pero no sabemos dónde lo buscamos. Porque algunas universidades nos piden ocho internacionales, ocho nacionales, ocho locales, y en su defecto cinco o seis. Va a depender de cada universidad, pero de cinco no baja, ¿no? Lo que nos pide. Y entonces uno se encuentra con una situación que a veces busco de mi tema y no encuentro, ¿sí? Y no encuentro. Entonces yo creo que ahí uno podría pensar si mi tema puede ser exploratorio, quizás. Porque si mi estudio no es exploratorio, yo debo encontrar antecedentes. Me pasa en la vida diaria que a veces asumo un curso en el segundo momento y tengo que continuar con lo que los jóvenes vienen elaborando y tienen un tema. Y luego no tienen antecedentes, no tienen bibliografía. Y yo les digo, a ver, a ver, si nosotros, ustedes se fueran a casar o el matrimonio es porque hay novia, hay invitados, hay una organización. De igual manera, queremos preparar la ensalada de frutas porque tenemos los insumos. Aquí pasa lo mismo. Entonces, si yo tengo habilidades investigativas y formación profesional, de hecho nos van a pedir antecedentes internacionales. Eso es clarísimo. Y antecedentes nacionales y también locales o regionales. Lo que se conoce también como macro, como meso y como micro. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Dónde busco? Tengo que saber que una de las páginas que me ayuda para buscar antecedentes a nivel internacional, una de las bases de datos es TDX. TDX es una base de datos donde nosotros encontramos más de 36.000 tesis doctorales. Muy bueno para usarlo. Colocar solamente en Google Scholar o TDX, como lo voy a hacer ahora. Y ya estoy ahí. ¿Ven? Ya ingresé 35.547 tesis. Esa es una base de datos. Yo he realizado ya previamente por el tiempo para tener las cosas listas, la búsqueda del tema que hemos puesto como ejemplo, habilidades investigativas. Sin olvidar en estudiantes universitarios. Entonces, he buscado, ahí me arroja lo que he encontrado automáticamente y yo he encontrado lo que yo les muestro aquí. Lo que yo he podido encontrar y vamos a abrirlo. Lo que se ha encontrado y aquí lo tenemos. Esto es lo que he encontrado de la Universidad de Barcelona. Entonces, yo al abrirlo me doy cuenta que dice la competencia investigativa, interacciones y estrategias en un curso de formación inicial docente. Entonces, la gran pregunta es, pero acá dice competencias investigativas y yo tengo mi título habilidades investigativas en la formación profesional de estudiantes. Entonces, yo esto no lo puedo considerar como un antecedentes. ¿Por qué? Pues porque una cosa son las competencias, otra cosa son las habilidades investigativas. Luego, aquí está hablando en la formación inicial del docente. No los que están iniciando, preparándose o están dictando recién cursos universitarios. En cambio, acá el tema es de estudiantes universitarios. Por lo tanto, esto no sería objetivamente hablando un antecedente para mi trabajo. ¿Qué tendría que hacer? Regresar y buscar entre todos los resultados que salga de habilidades investigativas, pero relacionado o que tenga mi segunda variable. O podría ser también formación profesional y habilidades investigativas, pero un estudiante es universitario. Yo adrede elegí algo que no salía para que ustedes se precaten y puedan decir, no, esto no es. Entonces, allí se podrían a buscar. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que si tu universidad te piden seis, asumamos que te piden seis, mínimo dos tesis internacionales que tengan habilidades investigativas. Dos tesis que tengan la variable formación profesional en estudiantes universitarios. No se olviden. Y por lo menos dos o tres que tengan las dos variables juntas en estudiantes universitarios. Entonces, allí hay un criterio a valorar. Yo no puedo colocar, pues imagínense que estoy estudiando la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios en un hotel. Y luego pongo como antecedentes la misma variable, pero en una municipalidad. Entonces, no me serviría porque no podría yo luego hacer la discusión de resultados porque son temas diferentes. No olvidar lo que le llaman el rubro y a lo que se respecta al tema de la población como tal. Yo no quiero entrar en tantos esquemas. Yo quiero ir a la práctica directo. Aquí está. Como diría un profesor, directo al grano. Vamos al grano directo. Esto lo que ustedes están viendo es una bitácora. Que yo lo trabajo, como ven, para ubicar mis antecedentes internacionales. Aquí colocan la fecha cuando buscaron. La ecuación, cómo lo buscaron. Aquí dice el país, pero no. Aquí es cómo se busca, cuántos resultados tuve, el título de esa tesis, el enlace para verificarlo, el año, en este caso si es tesis de grado, si es en el caso que sea también tesis de licenciatura, ¿no? Porque puede ser de grado bachiller, maestría y doctorado, los autores, palabras claves. Ya los otros datos que están aquí, como el índice H, el I10, los cuartiles, esto yo lo utilizo ya cuando trabajo las bases teóricas, que también lo trabajo en esta misma bitácora. Como ven, antecedentes nacionales, antecedentes regionales, y aquí abajo empezaría mi base teórica, que les mostré en el tutorial anterior de las bases teóricas. Yo le voy a dejar, de todas maneras, aquello lo voy a dejar en el enlace, así como en el tutorial anterior, cómo redactar las bases teóricas, que fue el 23 de enero, con estructura de dilación, pertinencia, aquí en este enlace pueden descargar esta información. Entonces, de igual manera, ahora yo les voy a dejar una bitácora allí, en el tutorial que se cargue, para que ustedes lo puedan ver. Estos 23 de enero estamos 30, y que bueno, que ya por lo menos hay vistas y a personas que les sirven. Justamente hablando de aquello, esto le va a ayudar, porque aquí nuevamente le digo, aquí no solamente tenemos base de datos, que también me ayudan a buscar la tesis. En el Google Scholar se consigue, y así sucesivamente en la referencia, en Intéligo, y en lo que ustedes ya conocen. Entonces, esto simplemente era para hacerles mención, que igual voy a colocar para que puedan tener el acceso. Pero vuelvo. Entonces, si yo estoy en el ámbito nacional, ¿dónde busco? TDX es una maravilla, ya lo vieron. También, Dianet, Redalic, Intéligo, en este caso la referencia, hay más. ¿Dónde lo encuentran? Aquí, en este material. Pero en este caso, por el tiempo, yo voy a abrir la referencia. La referencia, que también es otra base para buscar tesis internacional. Entonces, y tengo habilidades investigativas en estudiantes universitarios. Como ven, también yo tengo un tutorial cómo usar la referencia. Veanlo. Es muy útil. Entonces, yo coloco acá habilidades investigativas en universitarios. Porque la idea es que me ayude, pero en ese rubro, ¿no? Entonces, al momento de buscar, y ya tengo los resultados por los países, inclusive, Colombia, Costa Rica, bueno, estamos en el Perú. Por lo tanto, no sería un antecedente internacional. Y yo puedo elegir, en este caso son artículos, pero yo me ubico, lo busco con paciencia, competencia investigativa, y así sucesivamente. Habilidades investigativas. Y aquí estaría, bueno, en este caso es en el Perú, ¿no? Este, por ejemplo, me sirve para los antecedentes nacionales. Pero yo puedo elegir aquí donde dice Colombia, Colombia, y solamente me arroja las de Colombia, las de Argentina, las de Brasil, y por ende ya tendría las referencias internacionales que yo estoy buscando. Como les digo, TEDx, la referencia de Internet, Redalic, y todas las que pueden ver en el material que yo les he dado. Pero empiecen por la referencia y TEDx. Muy bueno. Intéligo también, Intéligo. Intéligo también le va a ayudar. Hay para las tesis internacionales. De igual forma, tengo también un tutorial que te explico para el uso de Intéligo. Que es también mayor todavía que todos. ¿Por qué, profesor Williams? Miren, porque contiene la referencia, contiene a cielo, contiene a Redalic. Quiere decir que es mayor. Por eso este ya sería más que sudamericano. Habilidades investigativas. Entonces, en el tutorial de este, yo explico cómo hacer una búsqueda avanzada. Entonces, de igual manera va a arrojar, miren. Cada círculo contiene información. Si yo le hago clic allí, cada círculo incluye información de lo que yo busco. Pero a veces aquí sale un poco distorsionado, un poco de todo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que yo hago, debo buscar de manera avanzada. Y para buscar de manera avanzada, vean el tutorial. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado a nivel internacional. Lo que voy a decir, reforzar nuevamente, vale para internacional, vale para nacional y vale para regional. Lo que dije macro, lo que se le conoce también como nacional, meso y micro. Tenemos nosotros que por lo menos dos tesis sean de habilidades, dos de formación profesional en universitario y dos juntas. O por su defecto, puedo encontrar las dos variables juntas, mejor todavía. Pero yo no puedo solamente buscar de habilidades, habilidades o habilidades en colegio. No, 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 porque lo mío es en universidad. Eso lo debo tener bien claro. Y también se recomienda que las, perdón, el enfoque, si yo estoy haciendo una correccional cuantitativa, que también tengan ese mismo enfoque. Porque no ven que yo voy a hacer una discusión de resultados. En lo posible. Sí, en lo posible. ¿Qué hay de verdad sobre los años? Ustedes han escuchado y ese es un gran dilema, ¿no? No diría dilema, ¿no? Porque eso ya está bien claro, ¿no? A veces dicen que no supere los cinco años. Es decir, que si una es del 2016, ya no lo puede usar. No, 2015 ya no lo podría usar. Y eso no es absoluto, aclaro, ¿eh? Pero si tu universidad dice cinco años, obedece cinco años. ¿Sí? Cinco años. En tesis. Porque yo no puedo aplicar lo mismo en bases teóricas. A veces dicen bases teóricas cinco. ¿Qué? Y si hago una investigación yo de Platón, de Piaget, de María Montessori, no podría entonces. En las bases teóricas. Aquí vamos a ver lo que dice tu universidad. Si dices cinco años, rígete durante cinco años. Y si hay, y si hay, si vas a encontrar en las tesis. Porque si te percatas, yo también puedo delimitar acá temporalmente. Y también puedo delimitar aquí en la referencia. Yo acá tengo al final 2017 y pongo 2021. Entonces, ahora solamente me va a arrojar información dentro de esa temporalidad. El Google Scholar también es otro que se puede usar, pero como ustedes sabrán, pues yo coloco la misma palabra en Google Scholar. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Y mira todo lo que arroja, ¿no? Entonces, mejor es ir a base de datos un poco más que me ayude a mi trabajo. Habilidades investigativas. Habilidades, investigativas, universitarias. Imposible que me salga uno. Ya, imposible que me salga uno. Habilidades. 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 Investigativas. Universitarias. En universitario, ¿no? Para mantener lo que nosotros estamos haciendo. O en educación superior, como desde... Tengo que tener paciencia. Universitario. Imposible que me salga uno. 53.200. Creo que eso también ya lo hemos hablado, ¿no? Pero aquí sale de todo. De igual manera, aunque yo limite, va a salir alto. 2017, pongo 2021. De igual manera sale alto. 15.000. Entonces ya hemos hablado que aquí hay que saber cuál con cuál se puede usar. Acá hay PDF, hay libros, hay artículos. Pero yo quiero tesis. Aquí como que uno se demora un poco. En todo caso, si tú usas, usa los autores que tienen perfil. Que son los que están subrayados su nombre. Miren. En ellos puedo saber que tienen indicadores. Y que por lo menos son citados. Tienen coautoría, ¿no? Que es lo que yo te mostraba con el material que te he compartido, ¿no? Fuentes confiables para el marco teórico con indicadores bibliométricos. Ya las métricas alternativas PlonX es otro tema. Que también yo lo tengo en un tutorial. Que es interesante. Son métricas cualitativas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero buscar tesis? Porque también hay tesis en Mendeley. Miren. Yo lo he colocado ya. Y me salió 2. Del 2021, 2. Del 2017, 2. Ahora yo tengo que ingresar y tengo que darme cuenta. Pues, si es tesis. Si es... Es como que alguien te diga, ¿no? Bueno, aquí tomemos atención, ¿no? Aquí. Ey, escucha. Esto es importante. Yo siempre cuando entro aquí le digo, ey, miren, miren, miren. Acuérdense lo que les he dicho. Aquí tenemos datos importantes. De lo mejor poco. Porque Mendeley pertenece a la familia Elsevier. Y aquí está Scopus, está Saidire y está Mendeley. Por eso no tengo la información que encontré aquí en Google Scholar. Mira la cantidad sobre el tema. Aún delimitándolo. Bueno, entonces aquí yo tengo que abrir y darme cuenta si es tesis y si es también usarlo. Es una base de datos de alto impacto recomendado, ¿no? Ya saben ustedes que Mendeley se puede usar para buscar información como base de datos. Y también se puede tener el programa. Que también les invito a ver un tutorial. ¿Y el programa para qué sirve? Para guardar información acá y luego yo pueda citar en el Word. Pero eso ya es cuestión de en otro momento que ustedes vean. Muy bien. Continuamos entonces lo mismo. Lo mismo que he dicho para acá vale ahora para el Nacional. ¿Por qué he puesto de fondo Renati? Y aquí sigue la referencia. Porque también en la referencia, como hemos visto, hay tesis de Perú. Y también en el Dianet hay tesis de Perú. Pero a veces los estudiantes comienzan a buscar tesis en repositorio de cada universidad. Cada universidad, una por una. No, estimados. Vámonos a Renati. En Renati tenemos todas las tesis. Repito, tenemos todas las tesis del Perú. Tenemos ahí todas las tesis del Perú. Y ahí nos vamos a dirigir. Yo, cuando uno abre varias, se pierde un poco. Pero eso quiere decir, pues, que uno se ha preparado, ¿no? Y no estamos improvisando, sino que queremos brindarles un conocimiento mayor. Como ustedes pueden ver, yo voy a ingresar, voy a tener que ingresar de nuevo a Renati. ¿Qué encuentro en Renati? Aquí están todas las tesis del Perú. Porque Renati es el Registro Nacional de Trabajos Académicos. Y entonces, eso es un... en el Perú, aclaro. Entonces, si yo coloco habilidades investigativas en universitario, miren, yo voy a encontrar información. Nivel de habilidades investigativas integradoras en estudiantes de la carrera de educación inicial de la universidad. Tal son los estudiantes. Esto tiene mi variable. Es de educación superior. Competencias digitales en estudiantes de ingeniería. Excelente. Porque mi título era en formación profesional de estudiantes universitarios. Entonces, esa tesis es la que yo tengo abierta acá. ¿No? Escuela de posgrado, como ven, de tal universidad. Competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de ingeniería. Esto puede ser un antecedente. Claro que lo es. Porque tiene una variable. Es en educación superior y es a nivel nacional. Entonces, en vez de estar buscando universidad por universidad, ingreso a Renati. ¿Qué pasó en TEDx? ¿Se acuerdan? La primera que encontramos. Esta no la consideramos. Porque yo elegí una que hablaba sobre el docente. ¿Se acuerdan la tesis que le mostré? En cambio, yo debo buscar una que hable de estudiantes. Pero yo lo hice a drede para que ya cada uno se ponga a buscar. Otro dato. De igual manera, acá encontré otra que es de la Universidad Abad del Cusco. Competencia investigativa. En los docentes y se influencia en la formación profesional de estudiante de la Facultad de Altan, también forma parte. La misma lógica. Si es nacional, si me piden seis, dos de habilidades investigativas en universidad, dos de formación profesional en universitario y si encuentro las dos variables juntas, excelente. En las nacionales, RENATI. Y en las nacionales, perdón, RENATI. Y también lo puedes encontrar en las otras bases de datos. En antecedentes, el mismo RENATI te ayuda. Porque si es local, regional, tú ubícate en RENATI y busca dónde te encuentras. O en qué departamento te encuentras. Como ven, estimados, en la vida, lo único que falta es que nos enseñen el camino y que nosotros nos animemos. Todos tenemos las competencias. Esto es algo innato. Son capacidades que Dios nos ha brindado. Y nosotros lo tenemos que desarrollar, ¿no? Como el Homo Habilis, que fue el que se comenzó a cuestionar y a crear, a transmitir el conocimiento. Entonces, recuerda que cuando tú encuentras una situación problemática, te sientes abandonado, yo no entiendo esto, eso no eres tú. Ese chip hay que cambiarlo. Todo podemos lograrlo. Yo siempre digo, mi debilidad, lo que yo no hago es la fortaleza del otro. Pero no busques el conocimiento, pues, por soberbia, ¿no? Busca el conocimiento para crecer. Y comparte, por favor, comparte. Aquí nadie tiene la última palabra. Porque todo el conocimiento descansa en la calidad de persona que tenemos. Esto no se tiene que vender. Esto se comparte. Por eso la investigación debería ser una actitud de crecimiento humano. Debería haber políticas más estables que desde colegios se enseñe. Si no acaban, llegan a la universidad y es triste ver esa realidad llegar a fin de ciclos y a veces no tener estas habilidades, estar buscando quién te lo hace. No, pues, no, 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 no. Tú, tú lo tienes que hacer. Yo tengo varios momentos, creo que desde junio, julio del año pasado, que creé este canal, mi idea fue la siguiente, ¿no? Fomentemos una cultura investigativa. Fomentemos una cultura investigativa. Compartamos. No todo es dinero. No todo debe ser eso. Debemos también buscar la promoción del otro. Bueno, hay personas que no tienen el dinero para llevar un taller de tesis, no lo sé. Que esto no sirva, pero hay que hacerlo. Recuerden que en el atardecer de nuestra vida Dios nos va a juzgar por algo, por el amor. O sea, Dios me va a juzgar. Usted fue médico. ¿Cuántas veces me atendiste a mí? A través de mis pequeños. Hermanos, usted fue profesor de investigación. ¿Cuántas veces fue capaz de enseñarme algo, aún sabiéndolo? Ese día yo no me voy a sacar a Dios con mi matriz, ¿no? Con mi tesis. La tesis va a ser la tesis de la vida. Entonces, por favor, hermanos, esa es mi motivación y es lo que yo quiero. Yo sé que alguien le ayuda. Yo soy feliz. Porque yo lo puedo sentir. Mire, porque lo bueno se transmite. Como ven acá, ¿por qué resalté acá? Porque aquí es la referencia y una tesis del Ecuador que dice las habilidades investigativas en estudiantes de psicología. Se relacionan. Se relacionan. Ahora, por último, vamos a ver cómo lo redacto. Esa es otra cosa. Entonces, yo he colocado acá desarrollo de las habilidades investigativas en la formación profesional de estudiantes universitarios. Acá, claro que aquí faltan algunas cosas más, pero es un ejemplo. Ya saben que se empieza por las internacionales. Yo he puesto nacionales. Colocar, ¿no? En su estudio denominado, desarrollo, copio la tesis, lo pongo entre comillas. La investigación realizada para obtener el grado tal en la universidad tal, Perú. No me olvido del objetivo, cuál fue su objetivo de esa tesis. Luego tengo que hablar de la metodología. Enfoque, tipo, diseño, población, muestra, ¿no? Lo que yo encuentre. Y algo muy importante, ¿no? Sus resultados. ¿En qué concluyó? ¿Por qué? Porque toda esta parte me va a ayudar a mí a que yo pueda hacer mi discusión de resultados luego. Con mucha responsabilidad hagamos aquello. ¿Ven? No hay nada difícil aquí. Bueno, ya saben que hay sangría francesa aquí, pero en este caso no estamos hablando de APA. Pero, un dato más, el Turnity, el Urcum o la plataforma que use tu universidad, esto siempre lo pinta como copia. Porque tú has trasladado los contenidos. Yo sé que alguien va a mover su cabecita. Sí, sí, a mí me ha pasado. Y lo pinta. En principio, como es antecedente, tengo un tutorial sobre Turnity también. Pueden verlo por ahí. Cuando ya el último asesor o la universidad lo pasa, ellos se excluyen porque se excluyen. Estos son citas. Perdón, esto en este momento no es cita, pero son datos que se han trasladado. Entonces, son los antecedentes. Va a haber coincidencia. Porque yo no puedo parafrasear el título de la tesis. Yo no puedo parafrasear sus conclusiones. Entonces, sería que le preguntes a tu asesor, ¿qué te recomienda? En alguna universidad de las que trabajo, ¿qué se hace? Para que el objetivo y las conclusiones se cita. Se cita. En otros casos, el tema de la metodología se parafrasea o se parafrasea. Los resultados también y conclusiones se parafrasean sin alejarse de la realidad. Pero, en ambos casos, consúltalo. Consúltalo. Pero lo que no vas a estar parafraseando es el título. Y bueno, cuando yo tengo que excluir en el Turnity, yo me doy cuenta. ¿Yo por qué excluyo aquello? Porque esto, de hecho, va a salir, pues, como una similitud. Porque son datos trasladados. Pero, puedes consultarlo y optar por estos dos caminos. Ve el tutorial del Turnity. Te va a ayudar. Bueno, hermanos, amigos, compañeros de camino. Espero que le haya servido. Si algún vacío tengo por allí, es que el ser humano es perfectible. Nos vamos haciendo, nos vamos construyendo. Y en la medida que nos vamos haciendo y construyendo, vamos descubriendo la verdad. Yo decía, alguna vez he reflexionado, que aquello lo debemos hacer con paciencia. Cada uno tiene su tiempo. Una flor brota sin estar mirando a la otra. En su tiempo. Y ambas son bellas. Ambas tienen identidad. Si te sirvió, aprende. Ayuda a otro. De lo que Dios te ha podido brindar. Usted sabe parchar llantas de bicicleta. Y es tu trabajo. Pero algún niño que no tiene para echárselo gratis, por favor. Recuerda que lo que se comparte se conserva. Y lo que se comparte, Dios bendice. Usted sabe declamar. Tiene un taller de oratoria. Pero busca a alguien que pueda darle una beca para que estudie. Los que nos dedicamos a aquello. Pongamos elementos que le pueda ayudar a los hermanos. Y alguien también. Y se pueda construir una cultura de paz, de hermandad. Espero que le haya gustado. Gracias a los 413 suscriptores. Y me escriben por... Porque yo no le pongo para comentarios, si se dan cuenta, en el canal. Porque eso no me interesa. A mí me interesa más que sirva, ¿verdad? No quiero estar atento allí. No, no, no. Yo lo cuelgo. Y al que le gusta, le pondrá me gusta. Y al que no, buscará a otro. No hay problema. Qué bueno que existan personas que le puedan ayudar. También tengo estas pastillas. Lo hago a través del TikTok ahí también. Allí me escriben y allí me piden. Y es lo que yo hago. Y bueno. Nada más decirles que... En este año que estamos iniciando. Busquemos siempre el horizonte. Recuerda ser una persona ética. Recuerda ser un buen hijo, un buen esposo, un buen hermano, una buena pareja. En la situación que te encuentres. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!